Maquillaje No sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel, era un mocoso y tan solo le miré, de pozo en pozo y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor, de su tonada. Cinco inviernos pasaron, y ahí seguía la misma hora de ayer, la misma esquina era joven y fiel, y aún tenía la rosa de su piel, y más grande la espina y sonreía al pasar, de los mirones bajo de aquel farol, noche tras noche veinte veces se la llevaron presa y cantó su canción. Tras de las rejas y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor, de su tonada. Se le arrugó la piel, y el maquillaje suficiente no fue, para taparle la huella que dejó, el sexto invierno se le acabó el color. Y hasta el aliento, y de las ocho a las diez, solo en la esquina se quedó aquel farol, y aquella espina, la rosa no sé yo, donde se iría se llamaba, no sé. Y sonreía y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor. De su tonada y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor, de su tonada. ¡Gracias!